Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo, Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo, Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo, Cali, pachanguero, 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 Cali, pachangu Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, que no soy soy pa' que mire, yo me voy pa' mi guanchito, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, que no soy soy pa' que mire, yo me voy pa' mi guanchito, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, que no soy soy pa' que mire, yo me voy pa' mi guanchito, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, que todo el mundo te mire, que no soy soy pa' que mire, yo me voy pa' mi guanchito, que todo el mundo te mire, 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 Miren, ya se me sientan Ese no lo es más puesto Escuchamos feo, oiga, miren y vean Que todo el mundo Adornado de mujeres lindas América y Cali a ganar Aquí no se puede empatar Que todo el mundo te mire Eso, Nicole Eso, eso, eso París, la ciudad luz La ciudad de Cali, la sucursal Como era que bailaba Lo demás es loma Ah, pues Doña Donia Vaya Doña Gloria, mola el queso, huele Aquí la modeló el queso con la mujer de la bando Te enterro muchos, mamita Chao Chao Buenas noches Ah, pues Bueno Bueno, no, pero si Déjenme Voy Pues a mi A Luz No, no, pero si